Muchas gracias, me da mucho gusto estar el día de hoy, muchas gracias, gracias, me da mucho gusto estar en este hermoso municipio de Valle de Bravo y en un evento además que tiene que ver con tres cosas distintas, porque son tres cosas distintas las que estamos promoviendo el día de hoy. Y quiero primero que nada agradecerle al presidente municipal, a Mauricio Osorio, muchas gracias por recibirnos aquí en su municipio, en donde siempre nos ha recibido con los brazos abiertos y que el día de hoy sea nuestro anfitrión, porque además estoy convencido y así lo he visto, es un hombre que trabaja todos los días para que le vaya muy bien a las familias de Valle de Bravo. Muchísimas gracias por recibirnos y que sepas, Mauricio, que siempre estaremos muy pendientes de este querido municipio de nuestro estado. Quiero también saludar a nuestra diputada, a nuestra diputada local, Meche Colín, muchas gracias, y a nuestro diputado federal, Cruz Juvenal, porque ellos trabajan desde el Congreso local, Congreso federal, todos los días para ayudar a que desde el gobierno del estado podamos tener los recursos necesarios y los programas para apoyar a las familias de nuestro estado. Y eso es gracias al respaldo que nos dan nuestras diputadas, nuestros diputados, por lo que les agradezco que siempre estemos trabajando de la mano y el gran respaldo que nos dan ambos. Muchísimas gracias, Meche, y gracias querido Cruz por su respaldo y por su apoyo. Y déjenme empezar diciendo que me da mucho gusto estar en este Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, una institución que, como bien decía Mauricio, empezó hace casi, no, más, veinte en el noventa y nueve, hace veinte años, en el noventa y nueve empezó y a lo largo de toda su historia ha ido ayudando a que muchas generaciones de mujeres, de hombres, de jóvenes, de Valle de Bravo, pero también de toda la región de alrededor, de Temazcaltepec, de Amanalco, de Tezcatitlán, de Donato Guerra, de varios municipios de alrededor de Valle de Bravo, que puedan venir a prepararse estas instalaciones y que ha formado muchas generaciones de jóvenes y hoy venimos a ampliar esta institución. Y venimos a ampliarla porque acabamos de entregar hace un momento un edificio nuevo, que es el centro de tecnología y de cómputo que tiene este tecnológico, que va a permitirnos acercarle cada vez más la tecnología a los jóvenes que se están preparando aquí. En distintas carreras, vemos en carreras de ingeniería, en mecatrónica, en robótica, que requieren además el tener la práctica y la cercanía con la tecnología para poder aprender y hoy es una realidad porque acabamos de entregar aquí este edificio que la verdad se hizo un esfuerzo muy importante, fue una inversión de más de 35 millones de pesos que se están invirtiendo para lo que es el edificio y lo que es la tecnología que se le está dando para que los jóvenes puedan hacer uso de ella y estoy seguro que eso nos permitirá seguir preparando a estas, las presentes generaciones y las futuras generaciones del tecnológico. Muchísimas felicidades a los jóvenes que aquí estudian y que hoy nos acompañan porque esto nos va a permitir además seguir ayudando a que los jóvenes se preparen y el día de mañana tengan oportunidades de empleo. Y voy a mencionar algo porque hace rato nos tocó un joven que no sé si esté por acá o se haya quedado allá arriba, que es Abel, que justo veníamos de un, veníamos del aula donde están diseñando en tercera dimensión, si vino, se quedó arriba, se quedó arriba Abel, lo mencionó ahorita Enrique Jacobo hace un momento el secretario de Desarrollo Económico, porque parte de lo que nos pedía Abel es que pudiera haber más empresas en esta región para que cuando terminaran sus estudios no tuviera que irse a estudiar a otro lado, que era lo que probablemente le pasa a muchos o varios de los jóvenes que están por acá, que después de prepararse en el tecnológico tienen que ir a buscar empleo en otras regiones del Estado. Y precisamente hay dos temas que quiero mencionar por eso. Uno es el programa de formación dual, que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen, que nos permite ir acercando a los jóvenes con varias empresas que estén buscando a jóvenes que estén estudiando o que acaben la carrera para entrar a trabajar y nos da la oportunidad de que los jóvenes al mismo tiempo de estar estudiando puedan estar realizando sus prácticas en esta empresa y eso les abra las puertas para que puedan encontrar trabajo el día de mañana. Es decir, les facilita el aprendizaje por un lado y por otro lado les ayuda a que cuando acaben de estudiar puedan seguir trabajando en esta empresa. Y esto es un programa de formación dual que llevan a cabo los tecnológicos de estudios superiores del Estado de México y que pues aquí seguiremos impulsando de la mano de su director, que además lleva ya dos años por acá haciendo un gran trabajo y que estamos seguros que va a seguir haciéndolo para ayudar a que los jóvenes puedan encontrar esas fuentes de empleo. Y lo otro importante, tenemos que generar esas inversiones, tenemos que generar esas empresas que se puedan quedar en estas regiones de nuestro Estado y eso es gracias a la innovación y al impulso que le dan los jóvenes. Por eso el día de hoy estamos haciendo aquí esta feria de emprendimiento para que muchas y muchos de ustedes se atrevan a innovar, se atrevan a arriesgarse y a querer poner su propia empresa o su propio negocio. De eso se trata el emprendimiento, de alguien que tiene una idea nueva, que la quiere hacer realidad, que probablemente no tiene el apoyo financiero o la capacitación para poder hacerlo, pero para eso está el Instituto Mexiquense del Emprendedor y estas ferias de emprendimiento que estamos haciendo. Para acercarles a ustedes las herramientas de capacitación, para acercarles a ustedes el financiamiento para que puedan echar a andar su propio negocio y puedan hacer realidad el sueño de tener su propia empresa. Y es un sueño que se hace realidad, porque déjenme decirles que del total de empresas que tenemos en el Estado de México, que son cerca de 620 mil empresas en todo el Estado, 95% de cada 100 de ellas son micro, pequeñas o medianas empresas. Y eso quiere decir que la gran mayoría de ellas son negocios de jóvenes, de mujeres, de hombres como ustedes, que se arriesgaron a poner su propio negocio y hacer su sueño realidad. Y hoy el 95% de las empresas que tenemos en el Estado son micro, pequeñas empresas que nacieron de emprendedores como ustedes, que quisieron hacerlo realidad. Es más, en el Estado de México, hoy en día es el Estado que más nuevas empresas se abren todos los días. Ocho empresas diariamente se abren en el Estado de México. Y esto es gracias a ese ánimo de emprendedores que tenemos en el Estado, y también gracias a las facilidades que el Estado de México da para que las empresas se vengan a instalar aquí. Porque tenemos facilidades para apertura de empresas, pero también por la buena conectividad que tiene el Estado de México. Es un Estado que tiene una buena red carretera, que tiene una infraestructura ferroviaria, aeroportuaria importante, y que nos coloca dentro del centro de consumo más grande que tenemos en todo el país, que son más de 30 millones de habitantes, que es el Estado de México, la Ciudad de México, el Estado de Morelos y el Estado de Hidalgo. Entre nosotros cuatro tenemos el centro de consumo más grande de todo el país. Eso quiere decir que hay muchísimas oportunidades para que quien quiera arriesgarse a echar a andar un negocio nuevo lo pueda hacer y pueda encontrar un mercado o un espacio de mercado para que puedan hacer realidad sus sueños. Y por eso tenemos aquí la Feria del Emprendimiento, para acercarle a los jóvenes las distintas herramientas que tenemos, tanto de capacitación, de asesoría, de acompañamiento, de financiamiento, para que ustedes puedan hacer realidad su negocio y su idea la puedan hacer realidad. Y nos interesa muchísimo que los jóvenes sean quienes se arriesguen y quienes quieran invertir en este tipo de esquemas. Hoy se están preparando, hoy están acabando sus estudios o están en la etapa de acabar sus estudios y queremos que se acerquen al Instituto Mexiquense del Emprendedor. Aquí está su directora, Anaí Ramírez, para que puedan entender, aprender y conocer las distintas herramientas que tenemos ahí para ayudarles a hacer su sueño realidad. Esperemos que se acerquen y que esto les abra nuevas oportunidades para ustedes y para sus familias. Les deseamos mucho éxito en esta feria, a los jóvenes y a todos quienes se acerquen por parte, no nada más del tecnológico, sino de toda la región, porque además es abierto, va a estar abierto para quien quiera venir acá. Y la tercera y muy importante, y aquí me quiero referir sobre todo a las mujeres, porque la gran mayoría que van a recibir el día de hoy, estos apoyos son mujeres. como muchas de ustedes, varias de las que pasaron aquí hace un momento a recibir su microcrédito, tienen un pequeño negocio, un pequeño comercio y lo quieren crecer, o tienen la idea de hacer algo nuevo, como el caso de Fabiola, que es aquí de Valle de Bravo y que me dijo que quiere poner un negocio para fiestas. Y el día de hoy recibió su primer crédito, nunca había recibido ningún crédito en su vida, es el primer crédito que recibe, que lo va a invertir precisamente y se le va a acompañar a través del instituto para que pueda poner su negocio de fiestas aquí en Valle de Bravo. Y así como Fabiola, Brenda, María, Angelina, muchas de ustedes, o que ya tenían algún negocio y lo quieren crecer, o quieren poner un nuevo negocio, para eso estamos aquí el día de hoy, para apoyarlas con estos créditos que otorga el Instituto Mexiquense del Emprendedor. Pero algo muy importante, estos créditos son créditos muy accesibles, son créditos que cobran una tasa de interés muy baja, porque seguramente, por lo que platiqué también con algunas que ya tocaron otras puertas, las tasas de interés que les ofrecen en otros lados son muy altas. Para darles una idea, seguramente quien ya fue a pedir un crédito debe de saber, las tasas de mercado para un microcrédito andan alrededor del 12% mensual. Esa es la tasa de interés que se les cobra, entre el 10 y el 12% mensual. Aquí, en el Instituto del Emprendedor, solamente estamos cobrando el 1% mensual. Eso quiere decir que por un crédito de 4 mil pesos que ustedes reciben, solamente tendrán que pagar 160 pesos a la hora de que acaben de pagar el crédito. Y cuando acaben ese crédito, pueden pedir un siguiente crédito por el doble de dinero otra vez. Y cuando acaben ese crédito, pueden pedir otro crédito también, hasta por 12 mil pesos, que les sirva a ustedes para poder invertirlo en su negocio, en su tienda, en lo que ya tengan o en lo que quieran hacer como un negocio nuevo. Y déjenme decirles por qué me refiero en especial a las mujeres. Porque este programa está dirigido para todas y todos los que quieren crecer o ampliar un negocio, poner un negocio nuevo, pequeño, pero de manera muy especial para las mujeres. De todos los microcréditos que se han entregado a lo largo de nuestra administración, que son más de 11 mil 500 familias que han recibido un apoyo como estos, el 75% son mujeres. 7, más de 7 de cada 10 son mujeres. Porque además, las mujeres son mucho más responsables a la hora de cumplir con el crédito. Hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Pero también porque el dinero que recibe una mujer siempre lo multiplica. Y hace que le rinda mucho más para su negocio o para la familia, para lo que necesite. Y por eso, de manera muy especial, con este programa de microcréditos, queremos apoyar a las mujeres mexiquenses. A ustedes, que el día de hoy reciben este apoyo. Es para todos, porque ya luego vi ahí a los jóvenes que están como que, están los jóvenes como diciendo, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Porque nada más a las mujeres les está tocando. A todos. Por eso les decía, hay cosas importantes de anuncio para todos. Está su centro de tecnología y computación para que los jóvenes se sigan preparando. Está la Feria del Emprendedor, que está dirigida a los jóvenes, para que ustedes se atrevan a hacer realidad un sueño de invertir en un nuevo negocio y hacerlo realidad. Y a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor se les va acompañando. Y por supuesto, a las mujeres que hoy reciben un microcrédito y que estoy seguro que lo van a hacer, que rinda muchos frutos para ustedes y para sus familias. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todas y a todos ustedes.